Este fin de año estuvo genial, espectacular, yo la pasé con ella y la pasamos muy bien mi amor, sabroso, delicioso la pasamos Este es un ejemplo a seguir en todas las pajeras, así es, mi amor préstame un momentico ahí en el celular Imagínate, préstame el celular Diablo que difícil me la pusiste Que difícil me la pusiste, diablo, está fácil, fácil, para mí no está fácil, para ti está fácil No, jamás No, yo me imagino No, eso fue tremendo Sí, claro, nosotros Yo le decía que no, que me traje agua Sí, claro Me está viendo bien Acá, hablando con los muchachos y eso, entiendo A mí me huele bien Jamie, no, Jamie No te hablo Jamie Doña Yape ¿Y quién es Doña Yape? Yape diste, yape diste, te la hice y no lo adquiriste Ya